Que bien te miras, ay siendo tú No te me alejes, no me dejes Que el viento está muy frío Y no trajes suéter después de ti Yo ya no quiero nada Solo envejecer que nos separen los años y la muerte Pero No queda nada sobre el sentimiento De lo que una fría se le pide Y no todo lo sabía 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 Te miento si te digo que no quiero ver de nuevo ese lunar Supongo que yo soy el único que sabe bien ¿Dónde está? Tapémonos los ojos y apaguemos esas luces de una vez Y no todo lo sabía 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 Y tuve Una serpiente que es una boga Y como me deja ni vestir Quiero desenvolverme Que ya tú sepas quién yo soy en realidad Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Estoy entre las dientes, me estoy cantando, viviendo la vida, de Rupert, mi rey, me estaba quedando sin de verdad. No sales de mi mente Y la neta ya perdí la cuenta de cuántos meses No sales de mi mente Está vinculado la neta que triste Dejé la bagancha por andar contigo Pero es que pendejo me siento ahora mismo Me busqué alguien mejor evitando el amor Sin ti yo me siento al chingazo Ya no es una perra, ahora se montan dos A la tercera pongo en cuatro Mi vida ha cambiado, soy un belicón Aunque desde siempre viví en marihuana Aunque desde siempre viví en marihuana A esta parte también No es una perra, ahora se me siento al chingazo Y ya no es una perra 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 y 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